Este mediodía, el Tribunal de Apelaciones Criminales de Texas, en Estados Unidos, suspendió la ejecución prevista para mañana miércoles de Bernardo III, según confirmaron sus abogados. El reo nicaragüense está condenado a muerte por un asesinato cometido en 1997, cuando irrumpió en una lavandería en Houston con el objetivo de cometer un atraco y se ensarzó en una pelea con un cliente del negocio, Robert Berger, al que le disparó y lo mató. Los magistrados del Tribunal de Texas tomaron la decisión después de que una de las personas que testificó contra Tercero reconoció ahora que mintió durante el juicio que se celebró en el año 2000. La mujer que cometió falso testimonio es la mexicana Silvia Cotera y confesó que le movieron sentimientos como la furia, el dolor y el miedo a meterse en problemas, según la nueva declaración presentada por los abogados de Tercero ante la Corte. Aunque no está claro cuál es el significado de esta suspensión y si implicará una revisión del juicio y la condena de muerte contra Tercero, por el momento significa que ya no será ejecutado mañana miércoles como estaba previsto y esta suspensión abre un espacio para la esperanza entre sus familiares y entre todos los sectores de diversos orígenes políticos, nacionales e internacionales que han coincidido en esta gran campaña humanitaria por salvar su vida y también por rechazar la pena de muerte. Nuestro colega Wilfredo Miranda y el camarógrafo Ricardo Salgado se encontraban precisamente en Pozoltega en la casa de la abuela materna de Bernardo III, Luisa Amanda Huete Torres, en la cual estaba congregada su familia y en el momento en que se conoció la noticia por la televisión de la suspensión de la ejecución, pudo captar esta explosión de júbilo. Se los ha quitado esa gran pesadilla y que esa pesadilla no vuelva, que esa pesadilla sea que permanezca bien para toda la vida la buena noticia, que permanezca para siempre que él no lo vuelvan a ejecutar, que no lo vuelvan a ejecutar pidiéndole a Dios, que Dios me ayude y le ayude a él y a todas las personas que han estado poniendo su granito de arena sobre de su vida. Esa nueva noticia, esa linda noticia que no tengo yo, con que darle gracias a Dios, con darles gracias a todos, miles de gracias, les decía a tener alas para volar y decir a todo el mundo gracias, gracias Señor por todo, gracias por tener fuego y llegar a Dios. No lo esperábamos, fue parte de mi Diosito de que, tanto que yo le rogaba y le pedía a mi Dios, y no solo yo, verdad, muchas personas que se unieron el dolor de nosotros. Veamos ahora las reacciones del hijo de Bernardo, Franklin III, quien desea obtener una visa por razones humanitarias para poder viajar a ver a su padre. Vidal III es un tío de Bernardo que no está conforme con la defensa a la que su sobrino tuvo derecho en Estados Unidos. En este caso nosotros lo miramos con mucha tristeza, con mucho dolor, con mucha pena, porque es un ser humano. Cualquier ser humano que haya cometido una falta en cualquier parte del mundo, siempre y cuando no haya tenido la asistencia técnica, jurídica, en la forma establecida por las normas, como los convenios y los tratados internacionales, es un proceso viciado, es un proceso que carece de la legalidad y precisamente de los procedimientos técnicos. Entonces nosotros creemos que si desde el inicio se puso abogados que no fueron suficientemente técnicos, pues eficientemente en el trabajo jurídico que tenían que hacer, tanto como abogados, como técnicos, como personas que representan en este caso al procesado. En la casa de la familia III también estaba presente Guadalupe Centeno, secretaria política del FSLN en Pozo Ortega, quien dijo que su partido, su organización, le está brindando atención a los familiares del reo, pero no especificó qué clase de apoyo. Por parte política nosotros hemos apoyado bastante a la familia directamente, ¿verdad? El municipio dice que ha sido una familia de escasos recursos y con muchas dificultades en lo que es las personas que han tenido varios fallecidos. Esto es lo que dijo una tía de Bernardo III, Bernarda III Huete. Directamente a nuestra casa han venido a partir de que siempre que se daban, que se movía el caso, bueno, venían que unos que otros de los Estados Unidos, sí, claro que nos han estado visitando. Han venido en ocasiones como de tres veces y hasta ahí no más. ¿Cuándo fue la primera vez que ustedes como familiares se comunicaron con este consultrejo de Nicaragua en Jiuquia? Nosotros solo por medio de intermediarios nos hemos comunicado. A inicio que él fue detenido allá, pues vino el doctor real y desde ese momento después solo mandaban a los abogados nada más. Eso es lo que ocurrió hoy en Pozo Oltega, donde la noticia de la suspensión de la ejecución de Bernardo III se vivió con verdadero júbilo y emoción. ¡Gracias! ¡Gracias!